bueno vamos a tratar de demostrarle el casino parte del casino no es que está todo terminado pero bueno ahí va quedando el casino vamos llegando acá tranqui en auto tengo poco tiempo así que lo voy a hacer lo más rápido que pueda nos metemos acá en la cochera dejamos el vehículo ya estamos escuchando la música del casino que está puesta porque la dejé puesta antemano a propósito después les voy a mostrar cómo la pueden poner los futuros dueños del casino o la misma gente acá tienen automáticamente para subir a la a la terraza ya llegan acá a la terraza rápido acá tienen la parte del barman ahí tienen para vender bebida todo también tienen para pasar música directamente ahí que le sale el cartel ahí pueden cambiar la música por la música nueva allá atrás tienen la parte del barman para pasar este para vender bebida acá tienen la otra parte del casino que lo lleva arriba directamente a la oficina y demás ahí le puse la llave para que no pueda asumir cualquiera bajamos directamente nos vamos a comprar la ficha para comprar para evitar el casino tiene que comprar la tarjeta de miembro del casino la tarjeta vip del casino sí y aparte la ficha para jugar al blackjack o a la ruleta lo que quiera jugar la ruleta no está terminada todavía así que puedo jugar al blackjack bueno llegan acá este le vende la bebida acuérdense con el músculo alt aparece el ojo ahí se pone de color azul le dan con el botón derecho automáticamente le ponen acá comprar bebida y eligen la bebida que quieren y se la compran si automáticamente después de ahí se vienen para acá hacer exactamente lo mismo músculo alt le aparece el ojo azul si el ojo tan blanco no sirve tiene que estar en azul le ponen acá comprar la membresía el casino comprar la membresía que yo ya la tengo listo cerrar a otra cosa hacen exactamente lo mismo ponen comprar fichas acá tienen todas las fichas estas tienen que vender en el mercado negro y estas son las fichas de blackjack acá le dice blackjack para tirar la rueda tienen que tener la tarjeta vip y la tarjeta de miembro si no no pueden tirar la rueda de la de la fortuna hacen exactamente lo mismo un músculo al se pone en azul tirar probar la suerte ahí le cobra 3000 se lo descuenta del banco automáticamente y vamos a ver que nos toca fíjense que está la pantalla con los diamantes pasando si gano me va a pasar la pantalla de colores y demás si no gano nada no gano nada siempre ganas igual 5000 bueno aposté 3 gané 5 la verdad una maravilla 2 ahí tengo las pantallas que van cambiando listo también se pueden ganar ese auto que está ahí pueden ganar armas pueden ganar bueno una infinidad de cosas es mucho más lo que van a ganar que lo que van a perder así que les recomiendo que apuesten ahí acá tienen para jugar una carrera de caballo exactamente lo mismo músculo le dan iniciar apuesta boom acá les salen las reglas y la quieren leer la ley si no no leen eligen un caballo el que más les guste el 4 le ponen acá apostar para acá o para acá como ustedes quieran lo que quieran apostar le dan apostar larga la carrera y seguramente que el 4 viene de silla de ruedas olvídate no te digo yo mira porque elegí el 5 nada mejor de darle papá dale donde el 4 que grande el 4 papá que le sale de sale así mirá mirá le gané ahí le gané no me joda a viste primero el 4 bueno ahí vamos listo me fui tranquilo sana acá tengo para jugar blackjack por acá exactamente lo mismo vengo al blackjack me siento acá tranqui músculo de sentarse el tipo va a elegir de donde le quede más cómodo como le gusta sentarse ahí te va a salir para que pongan la apuesta con la flecha le da para adelante para atrás como quiera hasta 5000 en la máxima en 50 mil en la máxima y si no le das escape y te va me voy porque si me quedo jugando no me da el tiempo para mostrarle todo lo que quiero mostrar de acá salgo a la carrera bambam 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 no sé dónde está arriba la oficina del jefe no se está por acá no por acá no era bueno y ahora me perdí me perdí me perdí sex 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 para allá tampoco bueno arriba tiene la oficina del del jefe tiene para tomar bebida tienen para cambiar la ropa tienen para montones de cosas acá van por acá tranquilo sube la escalera les estoy mostrando nada más que un pedacito de lo más rápido porque ver acá es inmenso acá está la van a con ésta se cambian directamente la ropa si se quieren cambiar la ropa acá tiene un office propio si a su gusto después acá tienen para tomar bebida acá a la izquierda y eligen la bebida que quieren se toman la vida que quieren listo vienen para acá tienen para guardar armamento lo que se lee la bala es un botiquín propio o un baúl propio como lo quieran de acá pueden ver la gente que está abajo todo en orden y acá tienen el office propio de ustedes la oficina del jefe directa así y así tiene para sacar los vehículos tienen para sacar el helicóptero tienen para sacarlo bueno todo absolutamente todo tienen para entrar y salir de servicio la gente tiene la oficina de empleo con la ropa del casino y demás señores esto es el casino en tuning ahí lo tienen disfrútenlo vengan acá tienen una fichita ahora sí me puedo quedarse cuando me un blackjack ya les mostré parte del casino un abrazo gente nos vemos luego